Hola amigos de Libra, bienvenidos a mi canal Tarot Deliz. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del lunes 6 al domingo 12 de mayo del año 2019. Vamos a ver tus energías, no le voy a dar vibración al cuenco porque estoy grabando muy tarde, son las 4, son 20 para las 5 de la mañana. Entonces no voy a dar vibración por un tema de que están descansando mis familias. Así es que vamos a pedirle a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros, el mensaje, el consejo para nuestros amigos de Libra. Me dicen que algunas líneas están perdiendo la esperanza con el sueño que quieren cumplir. No abortes tus sueños en tu mente ni en tu corazón porque eso ya es matar y abortar tu sueño. En cambio si le das vida en tu interior a ese sueño es lo que se va a materializar y lo que se va a cumplir. Tienes que soltar a una persona que está provocando penas, disgustos y desesperación. Mientras lo decía, cayeron estas cartas. Hay algo que está provocando un bloqueo mayor en tu vida y está relacionada esa persona con tus hijos. El 10 de oro. O alguien quiere parte de una herencia o dinero tuyo o llega directamente un dinero a tu vida. Me hablan de una venta porque te vas a otro lugar, otro proyecto viene a tu vida. Es un gran proyecto que quieres realizar. Lo que sí, ve un poco con cuidado porque hay unas espadas ahí. Trata de dejar todo solucionado antes de partir para que no tengas que cargar con situaciones engorrosas que van a perjudicar tu estadía en la nueva ciudad. Vamos a ver entonces. ¿Cuál es el mensaje para Lidra? El consejo del tarot 8C. Cambias de espacio, cambias de lugar. Hay algo monótono que vas a cambiar. Te aburriste de algo y dices, ok, esto ya no lo quiero más. Estás viviendo el día a día con una pesadez porque se están repitiendo ciertos patrones que no te gustan. Ok, Lidra, comenzamos con tu tirada. El 7 de copas. Hay alguien que anda detrás tuyo tratando de saber cuánto ganas, cuánto tienes, en qué proyecto estás, qué es lo que vas a hacer, qué quieres hacer. Hay alguien que está muy interesado o interesada en el manejo de tu finanza. Ten cuidado porque siento que no has contado nada, pero sí lo reflejas. Reflejas que estás bien, reflejas que estás feliz. Y todos se preguntan, pero por qué él debería estar o ella debería estar en esta situación y por qué está tan contenta. ¿Qué hay detrás de esa felicidad? Entonces no es tan solo por tus cosas materiales, sino que es por tu actitud que estás un tanto positivo, que demuestras alegría y satisfacción. Entonces esta otra persona que está de alguna manera haciendo la sombra negra en todo esto, está preocupado o preocupada del por qué. ¿Qué es lo que causa tanta felicidad en ti? Y están investigando. Están detrás de tus redes sociales, están detrás de las fotos que subes, están detrás de tus pasos. Ten cuidado. Trata de cambiar la ruta de ida a tu casa. Trata de cambiar ciertas situaciones. Lo digo porque hay alguien que está investigando y está detrás de ti de una forma muy obsesiva. Veo mucha obsesión de parte de un ex o de una ex para Libra. El 2 de espada. Habla de un bloqueo tremendo que está entre tu tercer ojo, tu vista, no estás viendo las cosas con realidad y estás tratando, me dicen, de clarificar algo. Pero tus ojos están vendados. Entonces, por más que te esfuerces por ver algo con claridad, intentas y estás a puertas de encontrar la respuesta, pero algo pasa que se interrumpe esa visión, ese compartir en tranquilidad o de estar con alguien, por así decirlo, sin mayores bloqueos. Hay algo que no anda bien, pero no te permites ver las cosas como son, sino que las estás viendo como tú quieres, no como son. Y eso te puede jugar una muy mala pasada a ti, amigo y amiga de Libra. Trata de... Acepta ciertos consejos. Siento que hay personas que te llaman y al momento de tú contar, ¿sabes qué? Me gustaría... O le cuentas lo que estás pasando. Esa persona trata de entrar a ti con un consejo, pero tú bloqueas rápidamente y bloqueas mucho el tema de la audición. El no querer escuchar lo que te están diciendo. Trata de despejar y desbloquearte, Libra, porque estás con un bloqueo desde tu pecho, desde tu mente, hacia todo lo que te rodea. Para algunos, Libra, hay un bloqueo. Me dicen... No quiero saber nada más de alguien o de algo. No quiero saber. No me hablen. O quizás es esta mujer por la cual estás sufriendo. Y va a llegar un punto en que tú vas a decir, no me hablen más de esta mujer. Que para mí ya es tóxica. Para mí ya no hay cambio en ella. Ya no la nombren más. Así dicen los guías que... O ya lo estás diciendo o lo vas a decir. Tanto hombre o mujer de Libra. No sé por qué me dicen que una persona de Libra un día iba caminando y ya estaba lloviendo y te quedaste bajo la lluvia como un zombi. Empezaste a caminar y hiciste todo un camino sin estar consciente bajo la lluvia. Quizás a alguna persona de Libra le pasó esta situación. Me muestran que fue un hombre. La carta del mundo. La carta del mundo es la mejor carta del tarot. Muestra que se va a cumplir un sueño. Se va a realizar algo donde estabas atrapado o atrapada y se va a liberar eso que en el fondo no permitía avanzar. Estabas en un estancamiento. Ahora revelan de que todo lo que le pediste al universo, todo lo que en algún minuto, me hablan de ocho años y ocho meses atrás que estuviste pidiendo muy fuertemente algo en tu vida. Y eso es lo que viene para ti. Eso es lo que se va a cumplir de manera extraordinaria. Y va a ser una etapa en tu vida imborrable. Va a ser la mejor etapa de tu vida que va a durar aproximadamente. Me hablan de cuatro. Cuatro semanas, cuatro meses o cuatro años. Dependiendo de tu petición. Eso se va a moldar en tiempo según lo que tú pediste. Si fueron muchas cosas, siento que para que se cumplan todas tienen que ser el mayor tiempo que son cuatro años. Si solamente pediste una cosa, puede ser en cuatro semanas más. Y así. Y toma también si son cuatro días, ¿por qué no? Pero se va a cumplir un sueño muy maravilloso de parte de tus guías espirituales, de tus ancestros. Y es algo que viene directamente del universo para ti. La carta del 9 de oro. Habla de que te vas a preocupar mucho de tu imagen, de lo que ganas y en qué vas a estar invirtiendo. Estás en una etapa que a pesar de un bloqueo que vi en el 2 de espadas, me muestran de que vas a estar preocupado o preocupada de tu manera de vestir, de tu manera de... Ya no te vas a relajar tanto con la vestimenta, sino que te vas a preocupar de andar de punta en blanco, de andar con lo mejor. Vas a regalonearte. Siento que o te está yendo bien en la finanza o va a empezar a cambiar tu finanza, pero siento que desde ese punto de satisfacción, del estar viviendo una etapa económica estable, cambias todo lo que es la vestimenta, tu imagen. Empiezas a invertir en ti, Libra. Porque me dicen que te has postergado por tercero, por hijo, por lo que sea. Ahora vas a pensar en ti. La reina de espadas. La reina de espadas siento que es una mujer que detrás... Es como la consejera que va detrás de ti. Puede ser tu mamá, puede ser tu tía abuela, pero es una mujer mayor que tú. Entre 24 años o 34 o 37 años mayor que tú. Bueno, obviamente dependiendo la edad. De lo contrario, esta mujer mayor sería una mujer mayor de Libra, de la cual va a tomar una decisión que está relacionada con una hija. Y esa decisión tiene que ver con hablar firme, claro, sin rodeos, sin tanto adorno, sino que hablar fuerte y claro, porque esa persona necesita, esa hija necesita que tú le hables de una manera no insultando, para nada, pero tampoco, o fría, no. Pero sí vas a tener que decir las cosas como son. Me hablan de que vas a poner ciertos límites. La carta de la existencia y la carta de la conciencia. Siento que esta carta de la reina de espadas habla más de poner orden. No tan solo en tu vida, sino que también con la gente que vive contigo y la gente que comparte contigo. Tú vas a ordenar tu vida para estar cómodo con ellos. No estar cómodo con ellos y después arreglo mi vida. No. Lo primero es tú tranquila, tú tranquilo, tú bien y luego el resto. Y en eso te vas a preocupar. La existencia y la conciencia. Viene un despertar del tercer ojo impresionante. Vas a saber quién eres, cuál es tu función, a qué viniste a esta tierra, te encuentras contigo, conectas con tus ancestros, tus guías espirituales, tienes sueño revelador, vas a estar escuchando voces y algunos se van a asustar porque no saben de qué se trata, pero vas a despertar tu conciencia, vas a despertar tu tercer ojo y eso va a permitir que tú hagas un análisis y digas esta soy, este soy, a esto vengo, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que me mantiene vivo o viva. Y eso es lo que tú vas a hacer, conectar con tu interior, conectar con quien tú eres, pero viene una belleza, una inteligencia de parte del universo y es un regalo divino. Vas a activar el tercer ojo, casi la mayoría de los libras y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu existencia. Y lo mejor de todo, que te vas a mostrar al universo, a los demás, tal cual eres. Mira qué linda carta, el ángel de la sinceridad. Dice, la sinceridad es el camino que conduce a la verdad, la espada mágica que destruye hechizos y espejismo. No importa qué te esté ocurriendo, sé sincero con los demás, pero sobre todo, sélo contigo mismo. Es el tiempo que te vas a dar para encontrarte contigo, para amarte, para respetarte, para confidenciarte cosas, que es el reconocer quién soy, cómo soy y lo que quiero. Así es que Libra ha sido una muy linda tirada para ti esta semana. Espero los consejos te hayan servido y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. 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 Bendiciones.